hola qué tal bienvenidos esto es los sims toman la calle la segunda parte vamos a hacer la las el segundo nivel vamos a ver si completamos algo esto es un alto juego también vamos a ir para la parte de acá de creo que si no me equivoco esta es la parte del bar ahí tenemos un pollo para el tío palurdete y hablar con nurio que es el oficial qué pasa contigo no pretendes un tío me anda estoy harta de la gente que no me pegas niñata te ayudan algo y 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 bueno a ver este es el nuevo personaje acá tenemos a la que ya habíamos visto se ponía el café en el biberón, esa me encantó este es otro trabajo que tenemos también acá podemos comprar un sándwich o lo que queramos acá tenemos entretenimiento rápido ahí hay otro pollo estamos encontrando rápido los pollos del tío palurdete a ver si nos da un poco de bola y 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 no estamos ligando para nada con ella no estamos ligando para nada con ella siento no haberla ido tu primera me está tapando el Michi por Mario creo que acá podemos comprar cosas y y y y y y vamos a ver si podemos y 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 vamos a ver hasta donde puedo ir Bien, ya tenemos cuatro pos Vamos para el otro lado Creo que ya no No, porque acá están las motos, claro Ahí está Ah, bueno, acá tenemos parte de... Ah, bueno, acá tenemos parte de... Ah, bueno, acá tenemos parte de... Hay que hablar un poquito a la gente Este es Chorro Giuseppe Ervedi Incluso si le pertenece a otra persona Oh, porque se me fue... Pero ese es el que nos va a dar... Nos va a dar paso a... Abrir, bueno, a ver si completamos la misión Que sea del tío Palurdete De los ocho pollos Bien, ahí metimos otra en el bolsillo Y ya tenemos cinco Y esta es... Palinda A ver si esta es cursi... No, no es cursi Tengo muy poco para hacer Ya está... ¿Puedo ir a mirar... Ya estáis... How... ¿R blossoms... ... con esta me la pego vamos con el tío para el urdete a ver si lo bueno que acá todavía puedo comer gratis no hay que gastar nada todavía así igual me gasto ahora que tengo plata me gasto pero en teoría ascendimos en el trabajo así que así que en teoría tendríamos que ganar más ahora con la cortadora de césped ya tenemos metí nivel 2 de mecánica así que en teoría estaría todo bien voy a ver ya que estoy acá voy a subir un puntito de mecánica si se puede hay que aprovechar porque después no a no ahora ya poder mirar no ya no puedo vamos a ver si hacemos más mirar vamos a ver vamos a ver Bien Porque después de 50 Se consigue como una amistad especial Bien Bien Me siento y Mejoraron un poco Ah, el inodoro Son necesidades fisiológicas Eh, puto, me cagaste la cama Tío, porro Vamos a dormir un poquito Hasta las 5 Y listo Vamos a ir a laburar Ahora en teoría Ganamos más Ya tenemos 2 Y en teoría Podríamos subir de nivel Acá hay que ir por este costadito Porque... Porque... Bien, 92 Vamos a 120 Creo que podríamos llegar Creo que era 156 Vamos, toma No, no, no Ay, ay, ay Pero creo que me dieron el ascenso Mirá que uno gana un ascenso Acá ya se gana más Y bueno, después uno puede hacer varios trabajos en el día Sí, has ascendido al min E3 Bien, así que vamos a ganar más dinero Hora de pegarse una ducha Comer algo Bueno, genial Y acá ya creo que podemos ir guardando todo Vamos a ver en misiones cómo vamos Vamos a las misiones Todavía no se abrió ninguna otra Y bueno, me quedan tres pollos para llevarle al tío para el urdete Puede que alguno esté por acá también Puede que alguno esté del otro lado Vamos a ir a buscar al patio Si no encuentro ahí Ya, después vengo Bueno, no hay ninguno por acá Así que Después iré viendo dónde los encuentro Así que nada Esto es todo por ahora Vamos a guardar la partida Acá con Select Le damos a guardar Le damos a sobreescribir Y nos vemos la próxima Porque voy a seguir haciendo también una guía a este juego Que me encanta Esto es personal Esto es para mí Para los que les guste este juego Que me encanta Un long play de este juegazo Pues nada Gracias por ver el video Like si les gustó Y nos vemos la próxima